José Alfredo Chepe Contreras, presidente municipal de Bacalar, podría sumarse a la larga lista de priistas expulsados de su partido por simpatizar con el movimiento de regeneración nacional y con ello el partido revolucionario institucional no tendría municipio alguno gobernado en quintana roo la ola morada y la ola verde partidos que avasallaron en las pasadas elecciones son los que actualmente gobiernan en quintana roo pero siguen sumando adeptos en breve podría ser lo propio la edil de isla mujeres atenea gómez ricalde el pri ha iniciado el proceso estatutario rumbo a la expulsión del chepe contreras quien participó en la movilización del presidente andrés manuel lópez obrador en favor de la reforma electoral y la celebración de sus cuatro años de gobierno el pri se equivocó en siglar al presidente municipal en la elección de 2021 donde su postulación generó la salida de muchos priistas valiosos que advirtieron que chepe los iba a traicionar aunque líderes del pri en quintana roo dicen que la salida de contreras méndez no representa una pérdida para el pri aunque se trate de la única presidencia municipal que tienen en el estado debido a que acciones como ésta dejan claro que contreras méndez operaba con rostros priistas para otros partidos es verdad que chepe contreras no es la única figura política en bacalar ni entre los que ya existían ni en los que van creciendo en política las cosas que hoy son potencia después se desgastan y por último desaparecen lo único que quedan son las instituciones por lo que es vital continuar con más cuadros políticos soy verónica núñez para cancún channel y contrapunto noticias hasta la próxima